¡Vamos allá! Me llamo Stephanie, llegué a Barcelona justo hace 10 años. Empecé a sacar fotos de las persianas por casualidad y un poco así como un hobby. Y poco a poco creció la colección. Y ahora, 10 años después, tengo más de 1.300 fotos exclusivamente de persianas y exclusivamente de las tiendas de Barcelona. Empezó una noche que llegué delante de una tienda que estaba cerrada y entonces había un dibujo en la persiana. Me dio cuenta que había muchas en la calle y me gustó mucho el concepto de que de repente durante la noche una ciudad se transforma en un museo abierto al aire libre con muchos colores, historias, vidas. Me gusta mucho la fotografía, siempre llevo la cámara conmigo y intento hacer fotografías de diferentes temas que van de comidas a música a detalles y a persianas. Entonces siempre la tengo conmigo, siempre, siempre. Tengo un montón de persianas de comida y bebidas. También puedo hacer eso. De animales tengo mucho, de transportes, de deporte, de personas. Me encuentre con esta persiana saliendo de clase de cine y esta persiana es el cartel de una película del año 62 de Jean-Luc Godard que se llama Vivir su vida y es un poco, bueno, eso es mi favorita de todas las que tengo. Durante años yo no he hecho nada con esto, era realmente una ubi para mí sola que compartía con mis amigos. Hasta que en principios de 2011 me enteré de la ordenanza municipal que condana esta práctica y que la considera como una degradación visual y claro, para mí fue un choque enorme. Ni siquiera tenía meta al principio, era una colección de fotos. Pero la ordenanza me empujó a compartirlo, diría, con el mundo y sobre todo a intentar convencer al ayuntamiento que ven que no son degradación visuales, que son obras de arte. Me interesan mucho todas las formas de graffiti. Creo que además es un arte que está cambiando mucho, que está evolucionando mucho de diferentes maneras. Yo no me considero artista, sino eso más un testigo y en este caso un mensajero de estos artistas porque los artistas al final son los que dibujan la persiana. Yo soy un humilde mensajero y sobre todo con esta ordenanza que intenta apoyarlos, apoyarles para que cambie la ley, que puedan trabajar y crear más arte en la calle. Barcelona es una ciudad donde hay miles de persianas. Es una particularidad también, hay muchas ciudades en el mundo donde ni siquiera podríamos hacer esto porque no hay este tipo de estirio y muy poco. Y a pesar del hecho que yo tengo 1300, quedan mucho más por pintar y quedan muchas grises y sucias. Al artista urbano creo que a Barcelona le puede llevar muchísimas cosas. Es un espacio de creatividad, de creación enorme. Es un museo donde si eres un mínimo creativo, tienes muchas, muchas posibilidades. A mí me ha ofrecido mucho. He vivido momentos extraordinarios en Barcelona y me ha permitido esto, abrirme a otro camino y otras aventuras. ¡Suscríbete al canal!